Hola a todos, soy Francesca Cipriani, Miss Ecuador 2015. Envío un gran saludo a toda la gente de Catamayo en su 34º aniversario de cantonización y por supuesto a su alcaldesa Janet Guerrero, quien me ha invitado a disfrutar de estas fiestas el sábado 9 de mayo a las 8 de la noche. Así que los espero en la elección de su reina en el Coliseo Ciudad de Catamayo.